Está jugando la primera dama, Fabiola. Pobrecita, me da lástima. A ver, el tipo que le hace las pestañas. ¿A qué entró toda la cuarentena? El peluquero que dormía ahí. ¿Qué, nos tomaron de idiotas? ¿Cómo que dormía el peluquero? Las peluquerías estaban cerradas y los pibes no sabían como hacer para vender tintura. O te enseñaban a tenerte por su que le pagabas... De verdad lo digo. La perdimos aguada, es lo mejor que teníamos. Bueno, tampoco la pavada. Ah, es espléndida. ¿Y qué tiene que ver la esplénditud? Otra frívola. ¿Qué podría estas primeras damas que son figuritas? Lo único que hacen es vestirse. Primera dama también es un laburo, chicos. Ahora, lo que yo no entiendo. Somos un país de boludos. Nos toman el pelo todos. Bueno. Prefiero tener aguadis. ¿No tienes familia, Fabiola? Porque ahí eran todos amigos. Ahí estaba el estilista. Ahí estaba una modelo amiga. Tengo todos los nombres. ¿Cuáles son amigos? La familia de Carlos Marafiotti, que es la vestidista. Básicamente amigos. Sofía Pachi, asesora, exmodelo. El estilista, la estilista, Carolina Marafiotti. ¿Modelo de qué? Nunca la vimos en ningún lado. Después está también otro peluquero amigo, que es Federico Abram. Federico Abram, sí. Fernando Cosagra, modelo y actor. No sé. Sí, es actor. Debe ser de la época en que ellas eran modelos. La familia de Fabiola. Locutor y amigo de Fabiola. ¿Qué decís? La familia de Fabiola es de Misiones. Por eso no estaban y por eso no sabían viajar. Ah, cumplieron el decreto. Bueno, por lo menos no lo trajeron en avión. Eso ya suele ser. Algo a favor. Estaban aislados. Algo a favor. Algo a favor. Ahí va, se cumplió. Algo a favor. Algo a favor. Gracias.